Solo escucha, tiene que decir Valentina y Marínez Lo que te quiero decir, no me digas que no, porque no soportaré Un rechazo por ti, mi corazón, de mi hijo de María Lo que te quiero decir, no me digas que no, porque no soportaré Un rechazo por ti, mi corazón, de mi hijo de María Lo que te quiero decir, no me digas que no, porque no soportaré Un rechazo por ti, mi corazón, de mi hijo de María Lo que te quiero decir, no me digas que no, porque no soportaré Un rechazo por ti, mi corazón, de mi hijo de María Lo que te quiero decir, no me digas que no, porque no soportaré Un rechazo por ti, mi corazón, de mi hijo de María Lo que te quiero decir, no me digas que no, porque no soportaré Porque no soportaré Un rechazo por ti, mi corazón, de mi hijo de María Lo que te quiero decir, no me digas que no, porque no soportaré Ya sabes quiénes somos, Valentina y Maravakin Aja Princesa, escucha esto y luego respondes Mi corazón necesita un poco de amor y una dosis de el electroflow Un rechazo por ti, mi corazón, de mi hijo de María Lo que te quiero decir, no me digas que no, porque no soportaré Un rechazo por ti, mi corazón, de mi hijo de María Lo que te quiero decir, no me digas que no, porque no soportaré Un rechazo por ti, mi corazón, de mi hijo de María Lo que te quiero decir, no me digas que no, porque no soportaré Un rechazo por ti, mi corazón, de mi hijo de María Un rechazo por ti, mi niño, porque no soportaré Un rechazo por ti, mi rechazo por ti, mi hijo de transferra Un rechazo por ti, mi hijo de Inan